Salió un rato, volví roto, por si acaso quebró en las esquinas Doblo para chocar y enfrentar mis heridas sin lastimar Como lima, como lima Estoy vivo, estoy quieto, no me muevo, llevo tanto tiempo aquí dentro Quiero salir del vino, tiento el movimiento, luego vendrás Como lima, como lima Como lima, como lima Llegué por calle corrientes, salí por la diagonal Recorrí lo suficiente, solo por verte cruzar Llegué por calle corrientes, salí por la diagonal Recorrí lo suficiente, solo por verte cruzar Como lima, como lima 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 Como lima Como lima Como lima Como lima ¡Gracias! ¡Gracias!